Mi esposa y yo tenemos el privilegio de viajar a muchas partes del mundo, viendo lo que Dios hace y lo que está haciendo en el mundo en este tiempo. Particularmente disfrutamos o trabajar en el área de transformación. Hay aproximadamente 800 ciudades alrededor del mundo que están ahora siendo transformadas. Pero una iglesia ha pagado el precio, a través de la oración, de preparar una ciudad para que Dios la visite. Una pregunta que yo debo hacerles es, ¿estás preparado para ser esa iglesia? ¿Ustedes están dispuestos a ser los catalizadores de cambio que Dios busca en cada situación? Ahorita estamos trabajando nosotros con varias ciudades, que miramos a Dios haciendo cosas maravillosas. El próximo mes estaremos, mi esposa y yo, en Kentucky. Hay una ciudad entera con una historia muy interesante. Estaba llena de drogas y de crímenes. La mafia era muy fuerte ahí. La gente joven regularmente se estaba suicidando. Había muy poco trabajo. Hay un nivel alto de depresión. Todo el gobierno estaba involucrado en la corrupción. Casi todos en el gobierno estaban envueltos en la corrupción. En niveles diferentes. No todos los empleados. Pero las cabezas en el gobierno. Incluyendo la policía. Incluyendo las personas que estaban en el departamento de bomberos. Y en lugares de legalidades. En los Estados Unidos era llamada una de las ciudades más miserables para vivir. El peor lugar para vivir en los Estados Unidos. Y de ahí un milagro pasó. Una iglesia. Began to pray with other churches. Comenzó a orar con otras iglesias. Y dijeron, si no hacemos algo. About what's going on here. De lo que está pasando aquí. Our city is going to die. Nuestra ciudad se va a morir. Y un milagro pasó. Que cuando los pastores empezaron a orar. Dios les dio un sueño. Dios les dio estrategia. A través de la oración. Lo que ha pasado, que es bastante sorprendente. Que la manera que ellos oraron. Dios movió a casi todas las personas que estaban envueltas en la corrupción. Un nuevo alcalde fue puesto en lugar del otro. El jefe de la policía se convirtió en cristiano. Más de 600 personas fueron removidas de las áreas donde estaban, que eran de corrupción. El peor criminal de la ciudad se convirtió en cristiano. Lo habían puesto en la prisión, pero le dejaron que saliera antes de lo que le habían dicho. Ahora es el evangelista más efectivo en la ciudad. La oración vino al sistema de las escuelas. En la escuela no se permitía orar antes. Ahora la escuela está llena de maestros que oran. Los maestros y los estudiantes oran en manera regular. En manera regular se está salvando a la gente y hay sanidades. Es un milagro ver esto. Casi no había agricultura. Y repentinamente cuando Dios fue invitado a esta ciudad. Él tocó la tierra. Y ahora la tierra está produciendo. El agua era peligrosa de tomar. En una manera milagrosa Dios tocó el agua. Ahora es una de las aguas más puras en todo el estado. No había animales. Ya todos los animales han regresado. Es una historia. Es un milagro. Déjenme decirles de otra historia. Yo le estaba diciendo a la iglesia en esta mañana. En la parte norte de Irlanda. Y hace como tres años. Hay esta parte en la parte del norte de Irlanda. Y es cerca de Belfast. Y Belfast es a lugar que ha suffered many riots. Y en este lugar ha habido mucha, mucha violencia, mucha violencia. Y mucho terrorismo. Y mucho terrorismo. Bueno, the problem was. El problema era. Que con toda esta violencia. Había mucha presión y estrés para la gente que vivía allí. Que afectó el empleo. Que afectó el empleo. Que afectó la estación de policía. Que afectó la estación de policía. Que afectó las iglesias. Que afectó las escuelas. Y ellos pensaron que esta era el final de esta comunidad. The worst you can possibly imagine was taking place there. Lo peor que puedan pensar estaba pasando ahí. So one evening a few people got together. Entonces una tarde algunas personas se juntaron. From very traditional church backgrounds. De iglesias que eran bastantes tradicionales. One being Anglican and the other being Presbyterian. Una iglesia Anglicana y una iglesia Presbyteriana. And they said unless God comes and visits with us. Dijeron a menos de que Dios venga y nos visite. That's going to be the end of our life here. Va a ser el final de nuestras vidas en esta comunidad. Now they were not used to praying out loud. Ellos no estaban acostumbrados a orar en una manera alta, voz alta. They would only pray little prayers that already were written out. Ellos solamente podían orar. Oraciones pequeñas que estaban escritas ya. But God looks on the heart, not on the lips. Entonces Dios mira al corazón, no a los labios. And as they began to come together, just six or seven of them. Y entonces se juntaron como seis o siete de ellos. They began to pray for the city. Empezaron a orar por la ciudad. They prayed for the police. Y oraron por la policía. They prayed for the people in hospitals. Y oraron por las personas en los hospitales. They prayed for the schools. Oraron por las escuelas. Because their main school was going to close. Porque la escuela principal estaba por cerrar. Y el pastor anglicano oró por protección alrededor de su iglesia. Porque las personas siempre les estaban quebrando las ventanas. Así que nosotros nos juntamos hace unos meses con ellos. Es un milagro lo que ha pasado. Their prayers were very, very simple. Las oraciones eran bien simples. But the prayers met the heart of God. Pero las oraciones alcanzaban el corazón de Dios. Suddenly most of the violence is gone. Así que ahora la violencia ya casi toda se ha ido. There's hardly any crime. Casi no hay crímenes. Many people have not found jobs. Ahora muchas personas han encontrado trabajo. There's a sense of expectancy and excitement living there. Están emocionados y tienen expectativas. The school was not closed. La escuela no cerró. It is absolutely overflowing with young people. Está lleno de gente joven. They are allowed to pray openly. Tienen permiso para orar abiertamente. They pray with the teachers. Oran con sus maestros. Regularly. Regularmente. And healings and salvations take place. Y sanaciones y salvaciones están pasando. A sense of vision and life has come to the entire area. Un sentido de visión ha llegado a la ciudad. But one day somebody came to see the pastor. Y un día alguien vino a ver al pastor. And I think they had a meal with the pastor and his wife. Y tuvieron una comida con el pastor y su esposa. But they said, I've got to tell you a story. Y le dijo a esta persona, le tengo que decir una historia. And this is the pastor who prayed for protection around his church. This is the pastor who prayed for protection around his church. Because he found that the windows of his church were no longer being broken. Porque los vidrios de la iglesia ya no estaban siendo rotos. This is what the man said. Esto fue lo que el hombre le dijo. He said, do you know what's happening outside your church? ¿Usted sabe lo que está pasando alrededor de tu iglesia? He said, you know, some of us who pass by that church, we're seeing something. Algunos de los que pasamos por ahí estamos viendo algo. You've got four big angels, 75 feet tall. Tú tienes cuatro ángeles grandes de 75 pies de altura. And we see them there. Y los miramos. And there's no way we're going to throw stones at your church. Y no hay manera que le vamos a tirar piedras a la ventana de la iglesia. Ustedes saben que Dios puede hacer los milagros. Cuando ponemos nuestro corazón en sus manos. Nosotros hemos visto milagros alrededor del mundo. Pero yo quiero compartir con ustedes el fundamento de estas dos ciudades. Porque yo estoy seguro de que algunos de ustedes vieron los DVDs de transformación hace unos años. Y nosotros trabajamos con alguna de estas ciudades. Nosotros ayudamos a desarrollar estos DVDs cuando empezaron. Porque nosotros queremos que la gente esté informada sobre el hecho de que Dios puede visitar una ciudad. So here's the secret that they found. First of all, there are two questions that we have to ask ourselves. Who am I? And what do I want? We can't really answer the second question. Until we know who we are. As Christians, there are actually four answers to that first question. Hay cuatro respuestas a la primera pregunta. If you were to look at the Christian church around the world. Si miran a la iglesia cristiana alrededor del mundo. There are four different types of Christians. Hay cuatro diferentes tipos de cristianos. Uno es el pecador que no se arrepiente. Estas son personas que pueden ir a la iglesia. Pero mantienen sus manos alrededor de todo lo que les está pasando a ellos. Ellos controlan su propio destino. Ellos son los que se aseguran de estar en control de su propia vida. Y casi nunca enfocan o confrontan sus problemas en la vida. Así que solo parece bueno ir a la iglesia. Pero no permiten que nada del reino de Dios les afecte o influencie en sus vidas. El segundo tipo de cristiano es el cristiano que va a la iglesia. Y las dos terceras partes de la iglesia norteamericana son así. El problema es que hay un gran espacio entre lo que dicen que ellos son como cristianos y sus prioridades de su vida diaria. En otras palabras, nunca pueden responder la segunda pregunta. Porque tampoco permiten que la iglesia o el reino de Dios influencie parte de su vida.